Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro y hoy vamos a hacer el último unboxing del 2020 y les presento la GoPro Hero 9 Black Como podrán ver aquí tenemos esta nueva cámara GoPro Hero 9 Black que como podrán ver el packaging es completamente diferente en comparación con las versiones anteriores aquí hay specs que me llamó muchísimo la atención pero se lo voy a contar durante el unboxing así que vamos allá aquí lo abrimos y lo deslizamos así fíjate la apertura es cada vez más fácil que las versiones anteriores y lo primero que encontramos es este pequeño bolsito abrimos este maletín aquí tenemos dentro de este maletín la GoPro Hero 9 y junto con sus accesorios pero antes vamos a ir a esta pequeña rejilla de arriba donde tenemos la papel de suscripción con el código QR la instrucción de cómo utilizar la cámara ¡Ah! ¡Mira! en el otro plano tenemos más indicaciones sobre usar la cámara y los stickers de GoPro que como pueden ver el diseño de los stickers es completamente diferente hay una que es del clásico otra que tiene el logo de GoPro inclinado y la otra más pequeña de color celeste y la guía de información de producto e instrucciones muy bien vamos ahora a la siguiente parte del packaging donde nos encontramos primero con un cable que en este caso nuevamente es USB 2.0 a USB tipo C tenemos también esta única montura que es de forma encurvada para los cascos tenemos también el clásico tornillo para sujetar a los accesorios de GoPro que por cierto el tornillo ya lo hemos visto en la Hero 8 tenemos también esta montura clásica de GoPro y por último la batería que si se notan bien la batería es un poco más grande que la Hero 8 que por cierto esta batería es de 1720 mAh muy bien es todo lo que tenía en esta caja porque la parte más importante es esta vamos a sacar la Hero 9 de aquí ¡Wow! aquí está oye parece que al momento de tocar por primera vez se siente más grande y pesada que la 8 de hecho aquí tenemos la GoPro Hero 8 si lo comparamos sí, efectivamente es un poquito más grande que la versión anterior vamos a tratar de sacar estos plásticos que están rodeando la cámara partimos primero por aquí una para la pantalla y otra para el lente y por último la pantalla trasera ahí está mejor pues aquí tenemos ahora mismo la GoPro Hero 9 Black que como principal novedad de esta cámara es que ahora cuenta con una pantalla frontal a todo color para poder ver lo que estás grabando y además la parte más comentada de todas es el tema del lente como podrán ver volvimos a los lentes extraíbles para servir de dos cosas una para poder reemplazar a este lente en caso de que se te quiebra o la puedes tener un módulo que se llama Max Lens Mode como podrán ver el diseño de esta cámara es muy parecida al de la anterior Hero 8 ya que se mantiene las dos patitas plegables para acoplar a cualquier tipo de accesorio y aquí nos encontramos con el compartimento donde aquí nuevamente tenemos el compartimento 3 en 1 aquí va la tremenda batería de la Hero 9 más un puerto USB tipo C y una entrada a tarjeta de memoria micro SD hablando de la batería sí, efectivamente esto es mucho más grande que las versiones anteriores por lo tanto esto no te va a servir para las versiones anteriores muy bien, ya tenemos puesta la batería así que procedemos a encenderla y ahí está chiquillos ahí se encendió la cámara y miren como pueden ver ahí se activó la pantalla frontal a todo color y aquí decía 9 Black mira que maravilloso bueno chicos, ahí está entonces todo lo que es este gran unboxing de la majestuosa GoPro Hero 9 Black ahora aprovechamos la oportunidad de decir las cosas a destacar de esta nueva cámara GoPro Hero 9 Black primero, lo primero el tema de la resolución que ahora se puede grabar en resolución 5K si escucharon bien 5K a 30 fotogramas por segundo y por lo demás sigue igual 4K a 60, 1080, 240 cuadros por segundo y en temas de resolución de fotografías aquí sí que hay un salto gigantesco porque ahora tenemos 20 megapíxeles de fotos así es, esta resolución de 20 megapíxeles equivale a la cámara DSLR como en el caso de la que tengo yo y además el HyperSmooth y el Time Warp ya entran en su tercera generación ahora es el HyperSmooth 3.0 que ahora promete ser aún más estable que la versión anterior y el Time Warp 3.0 ¿se acuerda que cuando presionamos la cámara durante el lapso de tiempo en movimiento se ralentiza en tiempo real? bueno pues ahora en esta versión se puede grabar con sonido algo que la Hero 8 no lo tenía y como ya podemos destacar siempre en esta cámara la pantalla frontal que aparece aquí a todo color y la tremendísima pantalla trasera que aparece aquí por lo demás es exactamente igual las mismas patitas plegables para acoplar a cualquier tipo de accesorio y sumergible hasta 10 metros de profundidad sin necesidad de carcasa lo mismo pasa con el control de voz el GPS, etc. así que todas estas características muy interesantes que son muchísimas se los voy a mencionar en el próximo video así que ahí está entonces este maravilloso unboxing de la nueva cámara GoPro Hero 9 Black muchas gracias por ver este último unboxing del 2020 aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video y feliz 2021 para todos ustedes chau chau